¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Espinoza Salcido, con la matrícula 20-3242 para la clase de teorías de la arquitectura. Voy a presentar a Guarino Guarini, teórico que presenta los tratados, proyectos de arquitectura civil y religiosa y arquitectura civil. Guarino Guarini fue un conciliador de las teorías de la arquitectura italiana y francesa de su época, mientras que en Italia del siglo XVII la teoría de la arquitectura se limita a la tradición fundada por Vitruvio y Alberti. En Francia se abre en la misma época a los últimos avances de la filosofía y las ciencias naturales. Guarini formula en la primera página de su tratado de manera programática la idea La arquitectura tiene derecho a corregir las reglas de la antigüedad e inventarse otras nuevas. Esta sentencia expresa todo el orgullo del barroco del que Guarino Guarini fue el teórico italiano. Siguiendo los pasos de la filosofía racionalista de Descartes, Guarini entiende las matemáticas como la forma más pura del pensamiento racional. Sus disposiciones críticas y racionalistas le permiten cuestionar y desarrollar la literatura teórica anterior sin estar sujeto a ideas preconcebidas. Empezó su carrera de arquitecto con las obras de construcción de San Vicenzo, la Iglesia de la Orden Moderna. Construyó más allá de la Moderna y la Mesina, edificios en Verona, Vicenza, Praga, París y Lisboa. Desarrolló lo esencial de su actividad como arquitecto en Turín, una capital francofilia en pleno auge, y construyó ahí la Iglesia de San Lorenzo de los Teatinos y la Capela de la Santa Sindone. En el diseño de estos edificios mezcla las influencias del barroco romano con los principios arquitectónicos del gótico francés. Guarini concede gran importancia a la experiencia práctica del arquitecto y a su sentido de las proporciones. Además, parte de la base de que del sentido de la belleza y de las proporciones procede del gusto, que está sometido a su vez a una evolución histórica ligada a factores regionales, llamado relativismo estético, que es incompatible con la idea de validez intemporal de la doctrina de las proporciones de la antigüedad. Para Guarini, estas reglas son sustituidas por normas flexibles que permiten al arquitecto modificar el canon de las reglas y formas dentro de unos límites establecidos por la norma convencional. El objetivo de la arquitectura, tal y como la define Guarini, consiste en proporcionar un hábitat ordenado y cómodo, lo que hace referencia a Vitruvio. Guarini hace una clara distinción en la tarea del arquitecto entre proyecto y ejecución, como lo había hecho Alberti anteriormente. El trabajo del arquitecto reside en el proyecto, por ello no trata los problemas derivados de la ejecución de la obra. Guarini proporciona en su tratado una minuciosa descripción de las herramientas del arquitecto, cuáles son pluma, tinta, lápiz de plomo, regla y compás. Guarini solo mantiene cuatro de las seis categorías enunciadas por Vitruvio y las interpreta como cualidades del proyecto, firmitas, euritmia, simetría y distribución. Euritmia corresponde al ornamento, la simetría a la proporción. Se entiende distribuciones en el sentido de la teoría francesa de la arquitectura como una buena distribución de las habitaciones según su función, lo que genera comodita, la última finalidad de la arquitectura. No puede prescindir de la belleza. La definición más importante para comprender la estética de Guarini, donde se lee que, aunque la arquitectura depende de las matemáticas, no deja de ser un arte de seducción, cuyo propósito no consiste en desbaratar la mente por unos motivos solo relacionados con la razón. También deja claro que no busca una aplicación literal de las reglas, sino el efecto de la arquitectura en el espectador. Al citar un gran número de casos, todo el arquitecto debe rectificar las reglas de la arquitectura para preservar la apariencia de las proporciones necesarias. Analiza también, de manera detallada, la geometría fundamental. Trata la iconografía, es decir, en problemas de geometría relacionados con la ejecución de la planta. Estudia la ortografía elevada, el concepto de alzado según las leyes de la simetría. Guarini solo reconoce tres estilos de órdenes arquitectónicos, dórico, jónico y corintio, y cita tres subgrupos para cada uno de ellos, a la vez que resume en un sistema las distintas proporciones otorgadas a cada uno por los autores de anteriores tratados. Guarini integra también en su sistema las columnas salomónicas y las estatuas columnas, así como un orden llamado gótico, que divide a su vez en tres subgrupos. Trata la ortografía guetata, que corresponde en gran parte a las proyecciones horizontales y verticales. También se interesa por la geodesia, ciencia de la grimestura de la tierra, y más en concreto, por la división de las superficies planas y su transformación en superficies en equivalentes de otra forma geométrica. Como conclusión, podemos decir que Guarino Guarini destacó en la época barroca por sus proyectos complejos e imaginativos. La integración de todas sus influencias desde el barroco romano hasta el arte gótico fue lo que lo hizo tan atractivo junto con su arquitectura. Y su interpretación sobre la arquitectura es que tiene un componente únicamente mental, por lo que está desvinculada de toda determinación naturista. Este fue el arquitecto más moderno entre los arquitectos barrocos. Gracias.